Hola, espero que estéis muy bien. Yo estoy ahora mismo en un pueblo de Australia que se llama Waga Waga. En la lengua origen de la zona, Waga Waga significa lugar de celebración y danza y me pareció el sitio perfecto para enviaros este mensaje. ¡Feliz cumpleaños! Para mí, crear con Danza Contemporánea de Cuba fue mucho y significó mucho. Fue descubrir cuánto más la danza y el bailarín te puede dar. Para mí, hubo un antes y un después. Fue todo un privilegio trabajar con bailarines únicos, con tanta pasión, fuerza, energía, ternura, dedicación, ataque, técnica, ritmo, imaginación, sensualidad, dinámica, dulzura, adrenalina pura, alma y mucha, mucha locura. ¡Feliz cumpleaños! Disfrutar de este momento tan especial. Y nunca olvidéis todo lo que nos hacéis sentir, sobre todo en estos momentos tan extraños. Muchos abrazos, muchos besos de un admirador y espero que hasta muy pronto. ¡Chao!